La fase 2 del Plan Control Territorial llegó a la colonia La Campanera de Soyapango. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, acompañada de varios funcionarios, anunciaron que más de 500 casas se recuperaron, con el apoyo del Fondo Social para la Vivienda. Los inmuebles estaban en total abandono, pero ya fueron remodelados y serán puestos a disposición de los habitantes bajo un nuevo programa. Están costando un promedio de 4.500 dólares, las cuotas están quedando de 41 dólares mensuales y estamos pintando las casas de parte del Fondo Social de Vivienda y del Ministerio de Vivienda para que sea un atractivo para las nuevas familias que van a adquirir sus casas. De todo es conocido que en gobiernos anteriores se había excluido y se había marginado a lugares como este, como La Campanera y otros, La Margarita, la Pango, también tenemos la Santa de Viges y otros lugares que ustedes han visitado con nosotros en el transcurso de todo este tiempo, de estas pocas semanas que hemos estado en función de la población salvadoreña, que hemos iniciado en este nuevo gobierno, pero la intención es generar el espacio donde antes no existía. La capacidad de comprarlas es la primera opción con 30 años de plazo, cero prima y cuotas alrededor de 41 dólares con casas propiedades de 6.400. Así que las facilidades están dadas, las condiciones de seguridad también. La Campanera es una de las zonas que durante muchos años no recibió apoyo gubernamental. Los habitantes aseguran que intentaron obtener en reiteradas ocasiones créditos para vivienda, pero que hoy es toda una realidad. Significa mucho tener mi vivienda propia. ¿Por qué? Porque la vivienda es la base de la familia y algo que yo le voy a poder dejar a mis hijos en el futuro. El proyecto también incluye la intervención de las principales calles. Para esto se invertirá 150 mil dólares. Hemos venido a trabajar a este lugar, hemos venido a hacer los accesos que esta comunidad se merece, accesos dignos, para que puedan ir más fácil a la escuela, para que puedan ir más fácil a un centro educativo, para que tengan un mejor acceso a la salud, a vivienda. En los próximos días se ejecutarán proyectos similares en otras colonias y comunidades del país. Con imágenes e información de Ernesto Cornejo, Noticiero Hechos.